Al final es que ya ha sido la transmisión en vivo, la gente que nos está viendo a nivel mundial. Somos cordiales en la parte de la educación Comanche. Si mis amigos, continuamos, esto es la educación Comanche. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Más clásicos de hoy! ¡Sana! 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 ¡Venga! 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 ¡Me voy en solitario triste cuando institution! ¡A nadie no importa lo que hay vía! ¡Ah, sí, desmistirá su Flick! ¡Ah, sí, des drawings,plesshartme! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Venga! 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 ¡Sigue! 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 ¡Y ahora me hace el Siqueo! ¡A todos los sentidos que están acostumbrados! ¡A toda Bolivia! ¡A la acción! ¡Como ayer! ¡Sanatoña! Andaré por el mundo, por tanto que si no Un día lo ganaré, sobre esa balonación Y así voy feliz Otra vez Andaré por el mundo, buscando mi destino Un día lo ganaré, sobre esa balonación Y así voy feliz Otra vez Y así voy feliz Otra vez ¡Eh! 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 ¡Y seguimos con acércitos! ¡Eh! 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 ¡ Pero si fuéramos contigo en el amor, la apariencia que te lleves llena de calor Cuando sueño sé tu mirada me hace enloquecer, se acordó aquel día y el de los La licencia no se clara tan lejos de ti, hoy me encuentro impaciente pensando en ti Cuando sueño sé tu mirada me hace enloquecer, se acordó aquel día y el de los La licencia no se clara tan lejos de ti, hoy me encuentro impaciente pensando en ti Tu sonrisa y tu mirada me hace enloquecer, se acordó aquel día y el de los La licencia no se clara tan lejos de ti, hoy me encuentro impaciente pensando en ti Tu sonrisa y tu mirada me hace enloquecer, se acordó aquel día y el de los Tu sonrisa y tu mirada me hace enloquecer, se acordó aquel día y el de los Cariño el más clásiquero de Cochabamba Que decía, niños y eso